Las enfermedades pueden dañar tu cosecha de arroz. La solución Amistar Top y Amistar. Amistar Top, único con dos materias activas y dos modos de acción, lo hacen ideal para un buen manejo de las resistencias. De carácter sistémico, amplio espectro de acción y alta eficacia, puede controlar varias enfermedades al mismo tiempo, como piricularia, elmintosporiosis... Amistar Top, máxima eficacia en una estrategia combinada con Amistar. Y lo mejor es Desingenta, comprometidos con la agricultura sostenible.